Música Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legend of Zelda Breath of the Wild Estamos aquí en este árbol desde donde tenemos que ver un jodido halcón, a ver cómo demonio será esto Nos damos una región nueva, que no sé cómo se llama porque es nueva y no hemos descubierto la torre No, 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 esto Este árbol además le han puesto una cinta roja para que no te sepas que es este, que llame todavía más la atención Ha visto un gigantesco halcón blanco en el noroeste Norte, noroeste es para allá No sé si se refiere a un dragón o a qué hostia se refiere Eso no tiene forma de halcón O sea, quiero decir A ver si os lo enseño primero ¿Veis esto de aquí? Que puede ser como las plumas Y que entonces toda esa montaña sea el halcón Bueno, a falta de nada mejor podemos acercarnos a ver Si se refiere simplemente al sitio ¿Qué veis por ahí? ¿Nos parece un poco la forma? Hay un santuario Ahí abajo Pues no sé si era a lo que se refería Pero ese santuario Que te lo marca el radar Que tampoco hace falta una superhistoria Lo vamos a hacer ahora mismo Si marca un avance en la misión Pues será que es ese Si no, pues habrá otro Pues yo que sé Santuario de Aimosh Es este Tócate los huevos Ya solo falta que me quiten el puzzle En un santuario Que está a plena vista Y que sale en el radar Uy, es de fuerza Qué bueno Voy a romper esto ¿Qué escudo tienes? Guay Venga, anda ¡Qué pereza! Los santuarios repetidos Y este no es de esos que tenían Un charquito en el suelo Ni nada No veo que este tenga nada en especial Cero columnas Es muy divertido todo No, mira Sí, tiene Que puedo sacar estos bloques Si me doy vida ¿Para qué hay que hacer eso? Ah, vale Sí Me dio Ya, ya he visto para qué Vale, a ver Lo que es que me ha dado eso ¿No? Ay, aquí no tengo Perdón Que es que aquí no tengo Para... Para... Curarme Ahí va Pensé que estuviera cargando Bueno, pues este es un poquito más complicadete Vale Vale, ahora sí Hola Hostia, se me ha soltao Eso no es ni medio normal Me voy a quedar sin nada Que comí Si es que no quiero gastar nada de esto Nada me devuelve demasiada vida Esto Venga, esto Comí algo invisible Y qué bien sienta, eh El poder de la imaginación Este ha visto Hulk ¿Estás ya cargando? Mira Te esquivo y ya está Si es que lo mismo tardo menos con esto Mira, estate aquí un rato Anda Ay, qué bien Cómo no le he comido Joder Que quiero que se rompa esto ya Que no te enteras Vale Ahora con qué te quiero dar La demoniaca esa no pinta mal Con un mandoble de caballero también Espérate No hay ni tiempo a levantar esto Ah, no Ya estamos con esta historia No, pues nada Entonces esto significa Y ahora te paralizo Y te meto para cuantas vayas Venga Un poquito pesado En estos extremos Es que Ay, que hostia Me llevo más a la tonta Vamos a romper esto también Bueno, que se rompen Tiene tres armas que llevarme O sea que Vale Lo que tengo aquí Ay, esta es muy rollo Espera Venga, anda Esquivar Bueno, a lo mejor Si no le das ninguna Se hace Se arrepiente Veo que no estoy tan malo Y me dejan paz Ya está Pues creo Ya hemos visto Dos un poco diferentes Ya Que tiene la espada De guardián 3-0 No, mira Esta mierda La tiramos Que la he dejado Medio rota ya Y que se consigue Más fácil Con los amigos Y nos cogemos Otras armas Así un poquito Más especiales No me des más armas Por favor Que es otro sitio Mira que bien Que eso sirve Para los Para los trajes Y para Dinerito Y Mira Mira Normalmente Esto lo hago Fuera de cámara Pero ya que me he acordado Vamos a ver Que nos da hoy Máscara de la deidad Pues eso no lo tenemos Ahora miramos mejor a ver qué es Están por darme flechas Escudo de soldado No Quiero las flechas que tienes debajo Que me vienen bien Que el otro día gasté muchas en la mierda del tornillo Vale, y me queda uno más Ah, que esto es el imán Claro Tío, no te estás enterando Ahora Vale, vamos a ver todas las frutas que Están voladas Y a ver Otra mierda No, pero he abierto el mismo de antes, ¿no? Será que este es el nuevo Este escudo sí que es mejor O sea, a lo mejor sí que me deja la pena ¿Qué escudos tenemos? Pues mira, uno del bosque que parece de madera y que no vale de mucho Ahora mismo lo descartamos Y cogemos esto Y otra cosa que voy a hacer Es tirar todos los escudos y todas las armas al suelo Por si acaso alguna de estas cosas que he cogido No las tengo Y mirar a ver con la foto Si me sale algo así Naranjilla No, vale El escudo estuvo guay Me lo imaginaba Incluido el del bosque Sí Pero en armas es donde tengo dudas Entonces Vale, la maestra no se puede Mira, la lanza No La lanza de rayo No tengo foto De vez en cuando hay que hacer estas cosas Bueno, por aquí ya hay un par que podrían desaparecer A ver qué más No, creo que aquí ya todavía no se está Vale Pues hemos acabado de hacer tonterías Vamos a ver qué queremos hacer Ah, no, nos hemos acabado Nos falta mirar la nueva vestimenta esta Máscara de la deidad Una máscara que una vez llevó el héroe Del mundo amenazado destruido por la luna Ah, o sea que esta es del Mayoras, supongo Da un poco de miedo Pero otorga un poder increíble Que la aporta Y sube el ataque Pues la esta de la deidad Mola, lo que pasa es que creo que Subirlas de nivel es muy caro Armadura de la deidad También me da ataque plus Y no sé si tengo los pantalones de la deidad Sí Y todos me dan ataque plus Pues es muy buena combinación Para luchar si la subo de nivel A ver qué planteárselo Entonces si llevan escamas de dragón o algo así Que no son nada fáciles Vale No A dónde quiero ir Ni puta idea Pero yo por aquí Ah Eso, al Graciarock Vale, pues si me lo marca Bueno A ver si llegamos Llevo los pantalones de escalada A ver si son suficientes Si no, cuando me pusiera de pie Podría hacer lo de volar Este sitio es perfecto Tira Joder lo que ayuda esto Sobre todo en este sitio Que tengo frío y no me puedo poner Todo lo de escalada Bueno, venga, anda Tira Que ya no queda tanto Espero Joder, esta montaña Es infinita Pero esto de aquí Ya es para ponerse de pie, ¿no? Vale Venga, anda Descansa Vámonos Yo creo que esta montaña Antes La he pasado volando La he rodeado o algo Yo no recuerdo subir tan alto Pero ya que estamos Vamos a mirar el picoroto Que a veces hay un colojo o algo Yo partí desde el árbol aquel Que sería el fondo a la derecha Sí, mira Hay uno de tiro Ahí va ¿Qué pasa? Que desaparecéis y aparecéis Me vaciláis en general ¿O qué? Ha sonado por aquí Bueno, pues ha sido Bastante sencillo este color No sé unas cuantas Como para cambiarlas Pero bueno Vale Eso contará como carne XL O eso es el tipo que ya he cazado Bueno, vamos a ir a por el glacia Anda, tira para allá A ver cómo me las apaño No sé esa bola de hielo del suelo No estoy de toda la pinta del mundo Ey, a lo mejor este bicho me compensa Intentar cazarlo Así que parece un bicho grandecito Ahora Ay, que hostia me da más a la tonta Ay, pero esa carne me la dan ya asada Otra vez he hecho lo mismo Soy gilipollas No la quiero asada Y esa sí que era XXL Le tengo que matar a la espada No me entero Bueno, a ver A lo mejor esta no es mala estrategia de entrada ¿Y qué pantalones me pongo? Pues los de escalada ahora mismo no hacen Ah, llevo pantalones de estos Entonces es la casaca Una de cinco solo ¿Por qué? Porque es la de escalada Pues o te pones Una más guay como esta de ocho O esta de ocho con ataque Sí, mucho mejor Venga Ey, pero este lo tiene encima Mucho más fácil Es que el que yo he padecido No lo tenía encima Lo tenía ahí en un ladico Entonces, espera No, no, no me cago en tu leche No puede escalar por delante Muy bien Vale, se está volviendo a reaccuecer Pero Esa me la he comido enterita Y esa también Yo a él le he dado Pero él a mí también Corre, 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 corre ¡No! Qué mamón que eres Con eso también me congelas Pues muy bien Viva tú Viva yo Y vivamos todos ¿Qué más me llevo con este culpado? Vale ¿Pero por qué no lo escalas, tío? Vale, ahora No El escudo me la suda Espada de 60 Tomad por culo No ha saltado el cacharro Lo mismo porque ya estaba Este me parece mucho más fácil Que el otro que lo tenía en la espalda Bueno, así mira cómo me ha dejado la vida Ya está Me he dado palitos y tal Nada del otro mundo Bueno Deberíamos volver al pueblo Un par de cosas Luego puedo volver siempre a este santuario O aquí tengo algo también marcado Que lo mismo se puede ir por este camino Con un caballo Pues no tiene mala pinta, oye Vamos a teletransportarnos aquí A hablar con la gente Primero hay que encontrar al niño Que nos dijo lo de Aquí están las 5 cantando Qué majas Lo siento, no te quería dar Al niño que nos dijo Lo del bicho blanco Y lo otro es en la posta Yo creo Lo del Galaciarok No, era un guardia Antes de la posta Esa cosa también Lo se llevaba El halcón blanco Cuando sea mayor Pienso ir hasta el granado Y descubrirlo yo mismo Lo encontré Venga ¿Has visto el galacón blanco? ¿Y qué llevaba? ¿Un santuario? Entonces el halcón blanco que vi Mi abuelo no era real En realidad no era una estapa De la cordillera de Ebro Oh, mi abuelito era un poeta ¿Cómo lo echo de menos? Bueno, pues nada Esto ha sido simplemente Pues por la conversación Que no está mal tampoco Venga, vamos a ver ¿Por dónde se sale De este sitio? Me podría parar Por un salmóncete Si es que los hay Un poco lleno de hojas No veo nada Pues nada Vamos a ver Vamos a ver si encuentro Al guardia Que me dio la misión Del Glaciarock Y cojo a Epona En esa Fonda No se llaman fonda Aquí Pero algo de un estilo Será este señor Supongo Buenas tardes ¿Eh? ¿Cómo? Que me lo he cargado ¿Qué te ¿Qué es que te lo has cargado? El Glaciarock De Valleventis ¿Estás de broma? ¿Quién me iba a decir Que un alieno Si iba a ventilar Semejante bicho? En fin Al menos me quedo tranquilo Si hubiera llegado al poblado Habría tenido que enfrentarme a él Supongo que te mereces algo a cambio Venga, quédate esto Me da 100 rupias Que no está mal ¿Vale? Pues sí Vale ¿Cómo no voy a poder? O sea Te he quitado el puto Medo de en medio Y no voy a poder con una mierda Glaciarock Estamos tontos Me cuesta más el Glaciarock Que el Que la Que Medo Pero bueno Ya tú estás esperando Un asgorón Vamos a cogerlo Tú aquí Que me has dicho Todas las canciones Que te faltaban Así que paso Vale Vamos a ver Sacar un caballo Pues quiero sacar Ahí pone Joder Le brillan Los cabellos Al viento Aquí hay dos caminos Pero vamos a tirar Por el de la derecha Que yo creo Que es el que nos No Pues no es este El que yo quiero Quiero el otro A ver si puedo cambiar De uno a otro Así un poco Vale Porque este es el que Me lleva Sí Al sitio desconocido Ah y tengo muchos puntos Puestos como al azar En el mismo sitio ¿No? O lo mismo ya no No es que esa cosa roja ¿Qué es? Un santuario ya Tan cerca Ahí pero se ha quitado A ver Para allá ¿Seguro? Pero esto sería ya En esta misma región Ponte el de escalada Anda Bueno y aquí no hace tanto frío Te puedes poner Las piernas también De escalada Por ejemplo Las piernas de escalada Y esto también Si arriba hay ese peor Pues ya lo miraremos Vale Por aquí va a estar el Santuario este nuevo Desde luego para allá No Me da miedo tirarme Que luego no esté Nos tiramos a poquitos Me va muy débil Y antes me lo daba Con más fuerte A ver si estoy pasando Entre dos No Ahí ya no Para allá Ya no Eso de abajo Puede ser Eso de abajo Es Sí Eso de abajo Es Santuario De Nubat Paso a paso Paso a paso Ah vale Me imagino Que hay que parar Esto en el momento Por tú Vaya Pues ese no Ese no era Mejor momento Cuando se me recarga Esto Volvemos a intentar Vale Sigue 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 Vale Ahí me parece Que esta va a estar guay Sí Lo ha dado Lo ha dado Una sola no vale Oye tú Que la ha dado Para que me sirve Que lo des A ver si justo Le falta Un pelín De dar A ver Ahí Me estás tomando El puto pelo Hostia No sé No sé Qué les pasa No sé Si Eso va a ser Demasiado Sí Hostia El efecto De las cadenas Por una vez Queda súper La bola También se puede parar No sé Si eso valdría De algo Ya No No Hasta Donde queréis Que lo meta No sé Por qué La segunda Siempre se desvía Bueno Vamos a seguir Intentando Por ahora Cada vez Lo estamos metiendo Más A ver Ahí Qué tal Ahora Joder Lo de intento Es que ha costado Pues vamos Siguiente sitio Aquí está La meta Final Aquí tenemos Unos barriles Ahí tengo Como Unas cosas Para explotar Con bombas Supongo Y que hay detrás Otro pulsador Y estos barriles Si me los cargo Van a volver a caer No caen O sea No mueren Ahí tengo otro Más barriles Una pedazo De pelota Esto es infinito Voy para entenderlo Todo Un pulsador De puta madre Con un cofre Vamos a ver Si el pulsador Este con la pelota Vale Eso es tan fácil Como Esto lo hacemos En un momento ¿Entendéis el chiste? Por el momento De inercia Y esas cosas Vamos a ver Hola Pedazo Mandoble ¿No? Bueno No Que era El 60 Es el mío El otro Vale Bueno No sé Si sería capaz De sacar Esa pelota De ahí O no A ver Si me entero De lo que Queremos hacer Y de por qué Por todos los lados Tócate los huevos ¿Y qué hago con eso? Por ejemplo Algo así Para que Coja velocidad Y que haga Encima de ese cacharro Vamos No sé si me llegan Unas bombas A ver Vamos a probarlo Porque la bomba Tarda muy poquito En recargar No No me llegan Unas bombas Pero aún así Lo voy a intentar No le ha hecho nada Algo lo he movido Pero hace falta Más Más historia Con los barriles Le tiro un barrilazo Claro Le tiro un barrilazo Y los otros igual Para romper las piedras Vale Pues Claro Pero no puedo No puedo Parar a la vez Un barril Y aquello Para que O sea Que lo mismo Aquello Es sin pararlo No necesito Acumular la fuerza No solo darle Una buena hostia Pero vamos a intentarlo Bueno Hemos roto El hacha de guardián Pues poco Como sacar Con qué arma Te doy Con esta Te voy a dar Espera Ahí Ahí Lo ha tirado ¿No? Es como Que lo mueve Pero no Acaba de volcar No Pero está cogiendo ángulo Eso ya no está recto Se cae Se cae Se cae Guatapom Vale El santuario Lo tenemos resuelto Pero creo que Por el mismo procedimiento Tenemos que coger Estos barriles De por aquí Y cargarnos aquello Voy a utilizar Esta pequeña diferencia Para ver si el ángulo Es mejor Vamos Para allá No 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 Me estás pillando No Mira Y hemos tirado Unos pocos Hay que dar a ese pulsador Pues nada Oye Nos ponemos al lío Podría intentar hacer canasta Ya mismo Pero yo que sé Tampoco tengo yo Esa puntería Con las pocas Estas Vale Nos hemos cargado También esa lanza ¿Con qué te quiero dar ahora? Pues con algo Que me la sude un poco Y la verdad es que Tengo pocas cosas Ya que me la sude Esto mismo Oh Pero no ha tirado nada Vaya mierda De Ni me ha tirado los cuadros Ni ha dado en el botón Vale A ver ahora Una decisión No No Ese ángulo no Podría intentar Desde aquí el ángulo Para pasar por encima Los cuadraditos No es mal ángulo Mira No lo voy a tocar Que creo que va a dar En un cuadrado Pero si lo da Pues me lo quita del medio Bueno Me lo ha quitado del medio A ver si en el siguiente Ya conseguimos el interruptor Eh Quédate ahí Vale Vamos a ver No está mal Lo voy a dejar así Le ha dado Y es otro cofre más Así Nadie me puede decir Que me deja un cofre En ningún lado No sé si podéis decirlo Pero creo que el mapa Me los va marcando Un arco para el que no tengo sitio No te preocupes ¿Qué tenemos por ahí? Bueno Cuántos arcos De halcón Lo voy a descartar Lo voy a descartar Por ahora ese No me pienso Cual descartar Simplemente para dejar Este abierto Joder Es que Este tiene gran Durabilidad Pero es muy normalito Entonces mira Lo siento Arco de halcón Pero me quedo Con el del bosque Pero al menos Quedas fuera del De aquello Entonces ya me contará Fuera del cofre Y ya me contará Como ha hecho Pues nada Otro santuario resuelto Pues nada Hay que ver Cómo salimos De este agujero Y con uno más Con un símbolo De valía más Pues ya podemos Ir a por resistencia No sé si me Acabaré por volver A teletransportar A La bestia de vino Bamedo E ir Volando hasta Epona Porque si no No sé yo Porque esto Epona está aquí cerca Sí pero Sabes Como a tomar Por culo A lo alto De esa montaña Más alto Que son molinos Entonces no sé Qué majos Todos los que salís ¿No? Qué gente Más maja A ver Está todo ¿No? Cogido Pues no sé Qué hacer Vámonos Y así no me peleo Pues hasta que llega Este capítulo De Legend of Zelda Breath of the Wild Para el próximo día Volvemos a ir A donde esté Epona Y seguimos Investigando La nueva Región Nos vemos Hasta pronto Y este es el mundo Que vamos a explorar Pues hay un poquito De mundo De explorar Pero todo esto Es para demostrar Lo bonito Que es moverse Por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado Con la Pared Pero pasa por Un agujerito Un agujerito De la vida Un agujerito De la vida Un agujerito Un agujerito Un agujerito Un agujerito